¿Por qué? ¿Cómo dijo? ¿Por qué? Porque usted dijo lo del Photoshop de la Sandrita. ¿Cómo dijo? Ahí está, bien claro. Acá está la Sandrita. Ahí está, bien claro, se ve. En el calendario se puso pompa. Ahí se ve, está plano. Sí, hombre, tenemos que decirle que sí a Conan. No, no, no. Tenemos que decirle que sí a Conan. Sí, pongan el calendario y no se ve igual. Pobrecito. Ay, pobrecito. No, no, no. Oye, quiero... Mira, la verdad yo sí la felicito porque así lo aceptan. Es que él quiere que me quite la ropa para decirle si son reales, Conan. ¿Cómo no lo aceptan? ¿Qué tan fácil? No está diciendo que sí. No, no, no. Que él quiere que yo me quite la ropa para decirle mira, Conan, si son reales. Pues no, es lo que quisiera. A ver, yo la puedo comprar. Compre el calendario para que veas que no es otro. ¿Y Conan por qué me tomó fotos de él? A ver. Me encanta, me encanta que me quiera tanto. Mira, no, qué asco. Fue cuando en el internet. Fue cuando? No, 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 no. Eso fue el también. La foto de la cara. Eso fue en el año 1800. Mucha gente, mucha gente, mucha gente está cenando. Mucha gente está en la cama. No importa que sea de su mente. No, 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 no. Vamos, no, no, no hay que ser dos. Ha de haber sido en el año 1810, Coray. Bueno, dile tú dónde te las pusiste para que se las pongas antes. Es un mérito normal. La verdad, mira, yo estoy bien a gusto con él.